Desde que cruzas nuestra puerta, podemos ver tus metas, lo que te inspira y lo que deseas para los tuyos. Hoy tomas una gran decisión y estaremos contigo. Porque no se trata de elegir una casa, se trata de buscar tu espacio, un lugar para compartir, para disfrutar con quienes siempre están ahí. Un espacio para construir tus sueños y los de tu familia. Un espacio que desde hoy es tu hogar. Altamira, gestión inmobiliaria.